Mi corazón ha sangrado de dolor Ellos son mejor La morenada central, Arviento No vuelvas más ¡A bailar morenos! ¡Saga los bienes! ¡Vaya cosa! ¡Eso es caña! ¡Vaya cosa! ¡Gonzábal! ¡Eso, Moreno! Ahí tenemos la presencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama ¡Eso es caña! ¡Aproveite el río, sancionero amor! ¡Hasta ayer mi corazón sinto un centro de dolor! ¡Eres suave a presidente de los Estados Unidos! ¡Sin motivo, sin razón! ¡Ya no te creo nada! ¡Traicionero amor! ¡Me destrozaste el alma! ¡Sin motivo, sin razón! ¡Seguro que mañana te lo harán a vos! ¡Eso, Moreno! ¡Por donde viniste y no vuelvas más! ¡Lo que se hace se paga! ¡Hasta ir más allá! ¡Vente, por donde viniste y no vuelvas más! ¡Lo que se hace se paga! ¡Hasta ir más allá! ¡A bailar! ¡Y ahora son las barritas recibiendo a la bonedad central al viejo! ¡Ellos vienen con toda la alegría, señores! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar con bichos! ¡A bailar con bichos! ¡A bailar con bichos! ¡A bailar con bichos! de mi amor al año que viene volveré a bailar por ti al año que viene volveré a soñar por ti suena la patraca de este pobre corazón mi amor en itibio de mi amor regresarás entonces a la fardita recibamos un fuerte palazo a la molinada regresarás tu bella flor te esperaré el beso de mi amor el te juramento es para ti amor por ti ¡Ja, ja, ja! Hasta que la muerte nos separamos, hasta que mis ojos no vean el sol, hasta que mi aliento llegue a su vida, yo te juro amarte, mi eterna ilusión. Te amaré por siempre, siempre te amaré, en las buenas y en las malas, como manda Dios. Te amaré por siempre, siempre te amaré, en las buenas y en las malas, como manda Dios. Te amaré por siempre, siempre te amaré, en las buenas y en las malas, como manda Dios. Te amaré por siempre, siempre te amaré, en las buenas y en las malas, como manda Dios. Te amaré por siempre, siempre te amaré. ¡Dájame, Moreno! Quieren que la aplaudimos, por favor. Ellos están haciendo un esfuerzo, un tránsito, para que usted disfrute de este baño tan importante como es la Morena. ¡Eso, Moreno! ¡Sí! ¡Eso, Moreno! No vale la pena tu amor, no vale la pena llorar tu traición No vale la pena tu amor, no vale la pena llorar tu traición No vale la pena tu amor, no vale la pena llorar tu traición ¡Eso, Moreno! ¡Suscríbete al canal! El primer Moreno triunfando en Sudamérica Todavía en Sudamérica no va a triunfar, pero aquí lo logró Por eso está de coroazo ¡Eso, Moreno! ¡Eso, Moreno! ¡Eso, Moreno! ¿Dónde están las familias por ahí, por favor? Sí, para llegar a mi hermano, a mi hermano ¿Eso, Moreno? La princesa me rompió, pero la última muerte que vive en su mundo, y ella se crea que será, la princesa me comirá. La princesa me rompió, pero la última muerte que vive en su mundo, y ella se crea que será, la princesa me rompió, pero la última muerte que vive en su mundo, y ella se crea que será, la princesa me rompió, pero la última muerte que vive en su mundo, y ella se crea que será, la princesa me rompió, pero la última muerte que vive en su mundo, y ella se crea que será, la princesa me rompió, pero la última muerte que vive en su mundo, y ella se crea que será, la princesa me rompió, pero 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 la princesa Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, por favor. Y ahora de las palitas por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí, hay que aplaudir al presidente de los Estados Unidos por ahí. ¿Cómo puedo dejar de durar si el destino cruel nos separó? Si el divino delirio me amó en mis manos de asuntos. ¿Cómo puedo dejar de durar si el destino cruel nos separó? Si el divino delirio me amó en mis manos de asuntos. Pero en mi vida, en mis sueños llaman, en mi serios y dolor, en tu vida estoy mi amor. Pero en mi vida, en mis sueños llaman, en mi serios y dolor, en tu vida estoy mi amor. Y así de esa manera ha completado la primera vuelta. La moderada. Sextada, vieja. Esta canción más delicada para todas las madres de tu vida y el mundo. En especial, en el Vicky, en mi señora madre, María Bíblica. A ver, vamos a las panitas sobre ahí. Vamos, arriba. Ven, 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 ven. Arriba, arriba, arriba. Está debiando, vamos, vamos, está debiando. ¡Vamos! ¡Vamos de acá! ¡Vamos! sin manía yo te quiero yo te quiero de la provincia de Marce por su sanidad a tiempo de la provincia de Marce 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 ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIبة! ¡Agata! ¡ three days! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Babbecue, barbecue, barbecue! ¡¿Why can´t we have chicken? ¡Babbecue chicken! ¡Chicken! Gracias por ver el video.